Dice lo siguiente, la respuesta de un alcalde bollisoletano cuando el Senado le exige rebautizar la calle Calvosotelo de su pueblo. A continuación, dice el debate, reproducimos íntegra la respuesta del alcalde de Campo Redondo al Senado, cuando en base a la ley de memoria histórica le exige retirar del callejero la calle dedicada a Calvosotelo. Bien, empezamos con la noticia, la noticia realmente buena, yo no hubiera podido responder mejor. Me quito el sombrero, me quito el cráneo, como Max Estrella en luces de bohemia ante este alcalde. Dice lo siguiente, el consistorio de Campo Redondo, bien bonito el nombre del pueblo, una localidad ubicada en la provincia de Valladolid, ha respondido de forma contundente a un requerimiento del Senado sobre la aplicación de la controvertida ley de memoria histórica. Desde la Cámara Alta a instancias del senador Carlos Mulet García, que es de compromiso y que no es la primera vez que monta un numerito de estos, que nos regala una gran noticia mierder, se exigió a este pequeño pueblo vallisoletano de 155 habitantes, es un poquito más grande que el de Garín, eso sí, es una gran capital al lado del de Garín, que creo que tiene 80 o algo así, que rebautizara su calle Calvosotelo. Cabe recordar que Mulet fue quien le preguntó en 2017 al entonces presidente Mariano Rajoy, presidente del gobierno, si contaba con un plan de acción contra un apocalipsis zombie. No recuerdo, aquello fue mundial. También ha sido Mulet quien recientemente ha solicitado la comparecencia de la vedette Bárbara Rey en el Senado, por el tema de las cosas del rey, no de su apellido, y ya que está, bueno, pues podría hacerse unos bailes, como hacía cuando era niño en televisión. Bien, seguimos con la noticia esta. A continuación reproducimos íntegra la contundente respuesta que el alcalde de Camporredondo, Javier Izquierdo García, ha remitido al Senado. Empezamos. En relación con su comunicación del acuerdo de la Mesa del Senado, adoptado en las reuniones de fecha 16 de febrero y 16 de marzo de 2021, de solicitud de informe a instancias de Carlos Mulet García sobre la nomenclatura de la calle Calvosotelo de este municipio, le comunico lo siguiente. 1. El que suscribe es el representante de un ayuntamiento del que, seguramente ustedes, ni saben localizar en el mapa de España. Seguramente no. Seguro. 100%. Para ayudarles en esta tarea les informo que Camporredondo se encuentra en la provincia de Valladolid, cuenta actualmente con 155 habitantes, con una única funcionaria, la secretaria interventora, que acude un solo día a la semana a esta administración pública y con cinco concejales que no perciben retribuciones ni indemnizaciones por su cargo. Es decir, buena gente de pueblo que, si se mete a concejales, por el bien de su propio pueblo. 2. Esta corporación hubiera deseado recibir una comunicación de la Cámara Alta de su país, el Senado, en el que se interesasen por las necesidades, carencias, problemáticas de este municipio y, en definitiva, de sus vecinos, ya que ellos forman parte de la España no vacía, sino ya vaciada y olvidada para casi todos, menos para pagar los impuestos que sufragan sus altos salarios. Sin embargo, y no sorprendentemente, vista la deriva actual del Poder Ejecutivo y Legislativo de España, ustedes no solo no se interesan por esta España que aún subsiste, sino que tienen el atrevimiento de enviarnos un requerimiento por estar incumpliendo la Ley 52-2007 de Memoria Histórica por la nomenclatura de un vial municipal denominado Calvo Sotelo. Y todo ello en base al trabajo de investigación del Gran Tour del Franquismo, del que ustedes nos envían un enlace web y nos dice que ha sido publicado en numerosos medios de comunicación, como que dichos datos aportaran de por sí rigor histórico y una legalidad que, desde luego, no posee. En relación con dicho trabajo de investigación, entre comillas, nos vuelve a sorprender que un organismo tan importante como es, al parecer, el Senado, realice un requerimiento basándose en un trabajo de un máster en Diseño de la Información y Visualización de Datos cursado en el centro SHIFTA, Valle Elisaba, adscrito a la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y redactado por un creativo publicitario que reside fuera de España. Vamos, el experto de los expertos, el que señaló a este pueblito a Campo Redondo, por ser franquista, por tener una calle llamada Calvo Sotelo. Pero lo mejor viene ahora. ¿Cómo es lógico, tiene el mismo rigor histórico y legalidad que el que puede realizar cualquier vecino de este municipio? No, 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 señor alcalde. Cualquier vecino de ese municipio haría un informe mucho más riguroso que el que ha hecho el tipo este del centro SHIFTA, Valle Elisaba. Te lo aseguro, se lo aseguro. Le llamo a usted que usted es un ilustrísimo, señor alcalde. 3. La mesa de la Cámara que usted preside nos solicita copia de las actas de los acuerdos del Pleno de este ayuntamiento en el que se aprueba la retirada de ese símbolo que el senador Carlos Bullet, basándose en un trabajo de final de máster, considera que incumple la citada de Ley 52-2007. De los antecedentes expuestos de la falta de rigor histórico y legalidad de ese trabajo de investigación, de nuevo, entre comillas, y desde luego de la ignorancia histórica que poseen todos los que forman la mesa de la Cámara, le informo que este ayuntamiento no ha adoptado, ni va a adoptar, hacen bien, en el futuro acuerdo alguno al respecto, dado que, a diferencia de otras instituciones, ello supondría adoptar un acto contrario al ordenamiento jurídico, es decir, nulo de pleno derecho conforme al artículo 47.1, etc., etc., del 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, por las siguientes razones. Al senador Carlos Bullet, con tanto trabajo diario que tiene, y un salario ínfimo, lo entre comillas, por ironía, claro, de... exactamente, por favor, no se echéis la mano en la cabeza, pues esto es lo que gana un senador, por no hacer nada, por hacer tonterías. 86.004 con 86.000 euros, 86.004 euros con 80 céntimos, se le ha olvidado especificar qué calvosotelo incumple la ley 52.2007, existiendo, por si no lo saben todos ustedes, dos posibles personas que merecen el nombre de un vial en cualquier municipio, no solo de España, sino también de cualquier país que se considere democrático. Bien, son dos, hay dos calvosotelos importantes en la historia de España, además en la historia reciente. No estamos hablando de calvosotelos que viviesen en el siglo XIV, sino los dos son del siglo XX, y uno de ellos, además, muy, pero que muy reciente. El señor Leopoldo Calvosotelo, presidente del gobierno de España, entre febrero del 81 y diciembre del 82. En este caso no podríamos adoptar el acuerdo que nos solicitan, porque la ley 52.2007 solo se debe aplicar a los protagonistas de la sublevación militar del 18 de julio del 36, de la guerra civil y de la dictadura del general Franco, siendo la presidencia del gobierno de este primer Calvosotelo del 81 al 82. O sea que queda fuera, y además, Calvosotelo fue un presidente de gobierno plenamente democrático, tanto como cualquiera de los demás, como Suárez, como Felipe González, como Aznar, como Rajoy, o como el propio Pedro Sánchez. 100% más constitucional, porque cuando llegó en el 81 ya estaba en vigor la constitución del 78. El segundo Calvosotelo, conocido, para quienes sepan algo de historia de España, sobre todo de la época de la guerra civil, es José Calvosotelo, ministro de Hacienda en 1925, diputado de Renovación Española en las elecciones del 33, amenazado de muerte por Dolores Ibarruri del Partido Comunista, y asesinado a tiros por Luis Cuenca del Partido Socialista, en la madrugada del 13 de julio del 36, cinco días antes del golpe militar, cuando lo llevaban ilegalmente detenido, en una camioneta desde su casa, a la Dirección General de Seguridad. Esto lo ponen por una camioneta de la Guardia de Asalto, es decir, de la policía de la época, y además le atraparon de madrugada en su casa. O sea, él tuvo que salir el pobre hombre en bata, estaba metido en la cama, le metieron cuatro tiros y lo abandonaron el cadáver en el cementerio del Este, lo que hoy es el cementerio de la Almudena. Y fue uno de los detonantes de la guerra civil, el asesinato de Calvosotelo y el día anterior el del teniente Castillo. Bien, en este caso, tampoco podríamos adoptar el acuerdo que nos solicitan, porque tal y como ya se ha expuesto anteriormente la ley 52-2007, que nos la vamos a terminar aprendiendo de memoria por su anunciado, sólo se debe aplicar a los protagonistas de la sublevación militar del 18 de julio del 36, de la guerra civil y del régimen de Franco. Ya está. Y como la historia de este país no se puede cambiar, bueno, no se puede, lo están haciendo, pero en fin, no se puede cambiar, el señor José Calvosotelo no fue uno de los protagonistas de la sublevación del 18 de julio del 36, ni de la guerra civil, ni del régimen del general Franco, porque ya estaba muerto. Sí, no sé, al igual combatió en la guerra del lado franquista en modo de ectoplasma o en modo zombie, quién sabe, lo mismo salió de su tumba, y se unió a las fuerzas de los reguetés. Este tipo creen zombies, el tal Mulet. Le pidió al gobierno hace unos años que impreviese algo frente a un apocalipsis zombie. No sé, quizá el zombie es él, no lo sabemos. En consecuencia, prosigo con la carta de este caballero, no sólo se le puede aplicar la citada ley 52-2007, sino que si atendemos al hecho objetivo de que el señor José Calvosotelo fue asesinado por un militante socialista por sus ideas políticas, su figura debería ser honrada por todos nosotros. Cuatro, este ayuntamiento considera que en la actualidad se está tergiversando el significado de la palabra memoria con requerimientos como el realizado de este ayuntamiento y acontecimientos tan cercanos como el ocurrido el pasado 11 de noviembre de 2021 en el Parlamento Vasco, cuando se celebró el mal denominado Día de la Memoria homenajeando a familiares de asesinos, la banda terrorista ETA concretamente, de personas que también tenían ideas diferentes y no constando en este ayuntamiento que el Senado que usted preside, ni Carlos Mulet, ni ningún otro miembro de la Mesa de la Cámara haya adoptado acuerdo alguno para defender la memoria de las más de 800 víctimas de la banda terrorista ETA y en definitiva la memoria de este país. Por ello, esta administración pública espera que sus próximos acuerdos relativos al cumplimiento de la Ley 52-2007 tengan una fundamentación estrictamente legal e histórica que no conlleve una pérdida de tiempo como es este escrito de contestación. Y cinco y último, y aquí ya remata la jugada este hombre, finalmente, después de este breve resumen de la historia de España y de la realidad actual que ustedes deberían de conocer, deberían, que no lo hacen, y si no es así, les pido como ciudadano que dejen su escaño y el gasto inútil que supondría, les sugiero que su trabajo se destine a satisfacer las necesidades de los ciudadanos, resolver los muchos problemas del presente y cuya solución depende de nuestro éxito en el futuro y, ante todo, que el Senado y el Congreso de los Diputados velen para que no se intente manipular con fines políticos la historia de este gran país que es España. Sin otro particular, sin que ustedes merezcan saludo alguno. Documento fechado y firmado electrónicamente el 16 de noviembre de 2021. El alcalde, don Javier Izquierdo García. Bien, como veis, pues, dan ganas de aplaudirle a este buen hombre, alcalde de un pueblito de solo 155 habitantes, creo, me ha parecido, me parece recordar y, sí, 155 y la verdad es que le da una respuesta digna de Alberto Garín en todos los aspectos. No es casual que, pues eso, que viva en un pueblecito como Campo Redondo. Así que vamos a buscar Campo Redondo, vamos a buscar Campo Redondo porque yo la verdad es que tampoco sabía dónde estaba. Campo Redondo, Valladolid, aquí, ahí lo tenemos. Este es el pueblo en cuestión, vista invernal de Campo Redondo. Joder, qué frío. Bien, ahí está Campo Redondo, no me digáis, hay que ir a este pueblo y saludar a Don Antonio. Ahí tenemos su escudo, muy bien, no sé qué significará, escudo de gules, un pino arrancado de plata, surmontado de plata, de panta de rubia, la diestra, bla, 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 bueno, al timbre, corona real cerrada. Y aquí tenemos su bandera que tiene dos arbolitos. Bien, pues está, no está muy lejos de Valladolid, por lo que estoy viendo aquí en el mapa. No parece, tiene una ermita, ahí tenemos la ermita, tiene que hacer un frío del carajo en este pueblo. Todas las fotos que salen está nevado. Otra igual, otra vista de Campo Redondo. Bueno, a lo mejor las hizo el mismo tío el día que nevó, aunque por esta zona la verdad es que lleva mucho. Bueno, tenemos ahí su evolución demográfica. Revolución demográfica de Campo Redondo entre 1842 y 2009. Bueno, vemos que en 2009 tenía 172, ahora 155, se le han muerto unos cuantos. Pero vamos, tampoco es que nunca tuviese mucha población. En 1910 tuvo 610 y en 1842 tenía 170, es decir, más o menos los mismos que ahora. Así que esto ha sido, vamos, que nunca es que estuviese muy llena. Bueno, aquí hace sol, fachada de la casa consistorial. Aquí está, es donde está Don Antonio Izquierdo. Felicidades, Don Antonio. Tiene usted un ayuntamiento humilde, pero una cabeza llena de sensatez. Así que no sé qué os parecerá. Una pena que no hayan buscado la fotografía de este hombre para ponerla y porque han sacado una foto del pueblo, pero claro, una foto horrorosa del pueblo. Probablemente sea esa la calle más fea de este pueblo, de Campo Redondo. En fin, esta historia, como veis, Mulet no se priva de darnos motivos de, bueno, de disgusto, no, porque a mí tampoco es que me disguste el que haga estas cosas, me produce esta gracia y hasta si aparece de vez en cuando un alcalde listo como este hombre como Antonio Izquierdo pues le puede dar eso que en Twitter llaman un zasca y además, bueno, un zasca no, como tiene cinco puntos la carta, le ha metido cinco zascas como cinco soles. Yo la verdad es que no sé esta maría que les ha entrado con algunos apellidos. Calvo Sotelo no es la primera vez que lo pasean con el tema de la memoria histórica más sin especificar que Calvo Sotelo porque hay dos, uno fue presidente del gobierno hace no tanto tiempo, murió hace pocos años Calvo Sotelo. Sabemos perfectamente, no sé, yo desde luego mi generación lo conoce pero es que el anterior creo que también porque no hace muchos años que murió Calvo Sotelo. Leopoldo, quiero decir, Leopoldo Calvo Sotelo mira, ahí lo tenemos. Este es el Calvo Sotelo murió en 2008, caray, bueno, hace ya, pues eso, 13 años pero bueno, que fue, ahí le tenemos con, bueno, con, igual, le dieron hasta un título un título nobiliario, no sé exactamente cuál, era la época en la que todavía el rey daba títulos nobiliarios. Ahí lo tenemos, el escudo de Calvo Sotelo. Pero es que el, José Calvo Sotelo el que fue ministro de Hacienda con Primo de Rivera y fue diputado y jefe de la oposición de renovación española durante la, la segunda república tampoco le podemos acusar de franquista porque si bien llegó a conocer a Franco evidentemente en el año 36 cualquiera y más si era de derecha es conocido a Franco pero no se le puede acusar de haber ni combatido la guerra civil en ninguno de los dos bandos ni por supuesto de haber participado en el franquismo aunque luego el franquismo eso sí, utilizase a esta figura de Calvo Sotelo como el primer mártir el, el protomártir antes incluso de José Antonio Primo de Rivera que a fin de cuentas le ejecutaron el 20 de noviembre del 36 la guerra ya llevaba unos cuantos meses pero con Calvo Sotelo fue 5 días antes pero nada siguen insistiendo en esta historia de Calvo Sotelo como no sé como si solo decir la palabra ya sonase franquista pues no queridos no suena franquista porque es que no lo es porque José Calvo Sotelo no pudo ser franquista ya que se murió un poquito antes le mataron mejor dicho un poquito antes y respecto a Leopoldo Calvo Sotelo que si era un político que venía del franquismo fue de esos aperturistas del régimen que terminaron en la UCD y luego posteriormente pues este a la dimisión de Suárez se convirtió en presidente del gobierno y además fue un presidente del gobierno no mucho durante mucho tiempo eso es cierto desde como lo hemos visto aquí desde el 81 poco después bueno el día a Calvo Sotelo estaban votando su investidura el día del golpe de estado del 81 ya se repitió así que desde principios del 81 hasta finales del 82 durante casi dos años vamos a decir que decir que ese hombre no sé que el nombre es franquista pero bueno nada que nos sorprenda que no se sorprendió